¡Suscríbete al canal! Recordando que estos son los partidos que nos gustan ver, dos equipos que van a buscar el arco contrario, quieren llevarse la victoria. Señores, partidazo por delante. Luis Suárez, Leo Messi, con la determinación que va Rakitic buscando el balón. Lo que se viene ahora es un córner para el Barça. ¡Era buena la volea, desviado! La oportunidad de pegarle. ¡Le espera Leo Messi pasada! Aleja la pelota de su portería. Tranquilamente podría hacer algo cualquier profesor de cualquier universidad, de la mejor universidad del mundo. Pararse frente a sus alumnos y preguntarle, defínanme con una nueva palabra a Leo Messi. ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar, lo apretaron, lo defensa, se apuró y la tiró afuera. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Pedro! ¡Pega la pelota que le defensa! Ahí tienen una buena oportunidad de contra. ¡Ese es Leo Messi! ¡Otra vez! ¡Magnífica asistencia de Suárez y ahí se viene! ¡Qué pa' que para el balón que sigue rodando! ¡Giorginio! ¡Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo! ¡Se le fue el balón! ¡Así nomás! ¡Ahora ya tiene la pelota! ¿Y qué hacen con ella? ¡Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada en ataque! ¡No hay profundidad! ¡Ese es Griezmann! ¡Un tití! ¡Ahora Jordi Alba! ¡Racky Tiggs! ¡Ahora Jordi Alba! ¡Ivan Rakytitz! ¡Ese es Griezmann! ¡Suárez! ¡Racky Tiggs! ¡Jordi Alba! ¡Ivan Rakytitz! ¡Suárez! ¡Esta puede ser buena! ¡El balón que pasa muy cerca! ¡Te voy a decir una antigua! ¡Pasó rozando el palo! ¡Tami Abram! ¡Antes lo conocíamos como Pedrito! ¡Tiene bastante espacio para meter el balón al área! ¡No señala la falta! ¡Pelota va a levantar el cintro! ¡Pelota quieta para que la pongan! ¡El guardameta que abraza el balón! ¡Ivan Rakytitz! ¡Antoine Griezmann! ¡Ahora Jordi Alba! Bueno, levántense de su asiento Estírense un poco Aún nos hace falta gol Se terminan los primeros 45 Dejando al margen el resultado Ha sido un partido muy equilibrado Da la sensación incluso Que han llegado al arco Cada uno con la misma cantidad que el otro Sí Es que son dos equipos que juegan de la misma manera Saben los objetivos Saben qué hacer con la pelota Chelsea va a mover la pelota Y todos a jugar Y todos a ponernos las pilas Ousmane Dembélé Luis Suárez Otra vez la bocha Cambia de dueño Hermosa asistencia y peligro ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Fue un golazo! Este estadio está que tiembla No es para menos Ahora mismo y a falta de tres fechas El título es suyo Y acá seguimos Suárez la tiene La vuelta del balón a Dembélé La lleva el Principito Ahora te voy a dar una sorpresa Me pasó a mí Cuando yo le pegaba así El técnico me sacaba esa guía Y fue la decisión acertada Atento que desde ahí le puede pegar Esto puede terminar un gol Ojo que va ¡Polese! ¡Ahí está! ¡Gol! Por fin se le vio una sonrisa al técnico Ha llegado la relajación al banco Aún quedan fechas Hay peligro en el pase Ojo Esto puede terminar en gol Ya ha notado en su primer instinto Introduce Le pegaste con una caja ¡Papá horrible! Formidable lo de este arquero Salvando Iván Rakitic Ahí está Messi Esa pelota Messi que metió Muy buena pelota Para su compañero Que quiere dominarla Y el balón Que se va muy cerca del palo Pedro La banda es lo que quieren tocar ahora los blues Pedro para definir Atento puede ser Y está Pelota que se va desviada Vaya si estemos cerca Ahí se viene La va a tener La tiene pegadita Está la raya Y bueno Fernando Hay que decirlo Pero muy mal Pedro que mete un gran tiro De esquina Hasta el centro del área Parece que el árbitro Lo ha visto bien Será córner El último en tocarla Fue un defensor Es Pedro que mete el córner El técnico pide concentración A sus jugadores Para evitar Sorpresas desagradables Pero en la grada Que están festejando el título Esos que quedan Tres jornadas Para que termine el campeonato En propias cuentas Solo que la repina Esperemos que este error No se siga cometiendo El partido por ahora Dos a uno Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Suárez la tiene Y está por el empate Esa pelota que lleva Desvío Y enhorabuena Fíjate Fernando Vete Hemos llegado hasta acá Finaliza el partido ¡Gracias! Este es un equipo Mario Que arranca en una nueva categoría Pero no tendría que asustarles Sabiendo que Arrastra de juego Al América Es así como se va a parar Este equipo En el arranque del partido Con el énfasis Que será apenas Aquí con esto Ganan ¡Gol! Y ahí está Lo tenemos El primer gol del partido Ya veremos Cómo se desenvuelven Los equipos ahora Desde esa zona Mario Difícil Errarlo Era para fusilar Realmente Los compañeros Habían hecho Todo tan bien Tan bien Que hubo Una suposición Se terminó La contra Ahí lo encontró Bien metido Entre líneas Atentos Que se viene En ocasión Gran instinto Sin el resultado Que esperaban Ibarra Sigue sin parar Gana Terreno Ambicioso El traslado Para meter ese balón Entre líneas Y esa pelota Pega en el pan Y ahí lo vemos Marito El esfuerzo Del arquero Pero no alcanzó Fijate que la fuerza Del tiro Le venció la mano Y con esto La pizarra Está viendo De genio ¿Será que se viene El gol ahora? Cuidado Que pueden terminar En gol Pega la pelota Que defensa Esta es una entrada Salvadora Ahí va Habilitado Para definir Esa pelota Es buena Cuidado A ver en qué Termina esto Un último esfuerzo De la defensa Cuando estaban Tan cerca De marcar Andrés Guardado Irving Lozano Esa es De Chichen Qué buen servicio Lo deja de cargar Gol Y el árbitro Está pitando Otro penal En contra de este equipo Duro golpe Para este equipo Penal Gol 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 Así están las cosas Señoras y señores Dos a uno Gol Jiménez Interceptando el pase Movidito El marcador Se termina El primer tiempo Dos a uno El partido Para destacar Sin duda Mario Mientras los aficionados Están regresando Al terreno Hernández Álvarez Jesús Corona Carga el cañón Aleja la pelota Aleja la pelota De su portería Tiro de Kira A ver si no empatan Tsunami Tsunami de oportunidades En el área Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Carlos Salcedo Carlos Salcedo Juegan y juegan Juegan y juegan Y juegan Esperando un espacio Raúl Jiménez Muy bueno el 5 Atrás Entró Gol 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 El público Se ha vuelto Loco Ya lo daba Por perdido El equipo Sacó las garras Empató El partido Se viene Y está acompañado Hermosa asistencia Y peligro Esa pelota Es para el arquero Cuidado que pueden Terminar en gol Atentos que se viene Era una oportunidad Clara Y no logran Aprovechar A la pelota Larga Y parece que va a llegar Buena bucha Podrían quedarse Tranquilamente Y Barriwell Ese balón Que sigue con vida Termina este partido Con empate En el marcador No es el mejor Resultado Pero empezar la temporada Con un punto Le sirve Para buscar Con más ganas Aún la victoria En el próximo partido No vamos a ponerlo Como las grandes figuras De la cancha Para el partido De hoy Pero su nivel Ha sido muy correcto No vamos a ponerlo Un poco No vamos a ponerlo